Las abejas nativas en Aguijón son fundamentales en los ecosistemas y en los agroecosistemas. Su rescate, conservación, reproducción y cría, como la meliponicultura, es un sistema de manejo integrado que busca precisamente salvaguardar este tipo de especies, que también son muy importantes en bosque seco. Hoy contamos con la participación de un grupo de personas que quieren fortalecer procesos agroecológicos, agroecosistémicos en sus parcelas y también conservar la biodiversidad y la diversidad de abejas en el municipio. El primer acercamiento que tuvimos se realizó en la Casa Inglesa como una convocatoria para quienes deseaban aprender y trabajar con abejas nativas en Aguijón y este es el primer taller introductorio a la meliponicultura propiamente dicha. El enfoque del taller es con personas que son habitantes de la ruralidad, campesinos, indígenas, afro, que tengan un protagonismo en ecosistemas naturales y en agroecosistemas como tal. Sin embargo, es importante resaltar que hay una gran biodiversidad en los ecosistemas urbanos y la dorada tiene un contexto, digamos, en sus zonas periurbanas de ruralidad. Solo el malecón del río permite y alberga una gran biodiversidad tanto de fauna y flora. Entonces, se abrió la convocatoria para otras personas que estuvieran en ese contexto y aquí es donde vamos a dar inicio a un meliponario urbano con un enfoque de conservación. Gracias. 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 Gracias.